¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Somos chingones! ¡Somos chingones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ole sí mi compadre, suéltala! ¡Para Don Simón! ¡Gracias a mi compadre Julio Villalbando! ¡Muchas gracias Julio! ¡Al señor Julio Villalbando! ¡Promotor y organizador de todos los grupos! ¡Gracias a él! ¡A mis compadres de Combinación Norteña! Hijo biennierto, cumpleaños, niño adorado, ¿Qué vas a pedir? ¡Es un sexto aniversario que no he imaginado! ¡Él puede ser! ¡Tal vez será un juego de dinero! ¡Tal vez quizá! ¡Toro! ¡Toro! ¡Puede ser! ¡Toro! 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 ども! ¡Incantar! ¡Puede ser! ¡Toro! ¡Puede ser! ¡Toro! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Os amantes! ¡DOO! ¡Muchas gracias Julio! ¡W eagle v junior! ¿Puede ser! a mi papi, yo tengo las todas, quiero más. Algo fue tan solido, me gusta, a ti lo fue tu realidad. Yo quiero un malet contigo, un mañón que te hace regalos, es cuando no hablo ni acuerdo, como tú lo haces, voy a pesejar. ¡Gracias, amigo, chico! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Ora sí! Tiene miedo de decirles que muchas gracias por sus aplausos. Para mí está verde. ¡A ver! ¡Un corriente! ¡Gracias, amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no les daje 병ir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!